A la borra, la cerebravón, a la borra los agujeros a la borra se lebravón, a la borra los agujeros a la borra los agujeros pero en el estalluje nevero pero en el estallo contra el pos details Hoy se casó el muy viejo coche Con unos racas vamos a cantar por la cebra Hay un gran resumen a la cebra Hay un gran resumen a la cebra